Las declaraciones más contundentes que pudo haber hecho funcionario alguno, las de Carlos Pimentel, el director de compras y contrataciones. En un capítulo anterior dije que a este señor estaba sopesando seriamente destituirlo porque le arruinó el timing al presidente. ¿Y cuál timing bueno? El del anuncio de la reelección, señores. Sí, la reelección estaba ya en camino, pero al tocar una tecla tan delicada, tan sensible, tan humana y decir sin la más mínima preocupación que ese programa es insostenible. Un programa que en los gobiernos del PLD se manejó con una eficiencia decente, hay que decirlo, no se puede rebatir eso, se haría mezquino. Ustedes saben el revuelo que causó eso. Incluso una marcha de pacientes que se benefician de ese programa. No todo, Carlos Pimentel, escucha esto, no todo se le puede dejar al mercado. Y te lo dice un hipercapitalista. Te lo dice alguien que si fuera por mí, yo pues sé, o sea, el mundo para mí ideal es un mundo anarcocapitalista. Un mundo anarcocapitalista. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, señores, que en el Congreso Nacional, Juliana O'Neill, quien también es artista, todavía la conocerán, y que pasó por un proceso de un cáncer que lo superó, lo pudo sobrepasar, algo tan delicado, ella dio en la diana con este tema, y le acaba de callar la boca rotundamente a Carlos Pimentel, el director de compras y contrataciones. Juliana tomó las primeras planas de los periódicos días después de las fatídicas declaraciones de este funcionario, y observó las primeras planas falsas, que es una especie de publicidad que se compra, que por cada periódico cuesta no menos de 700 mil pesos mal contados. Y dijo, entre todos estos periódicos con falsas primeras planas o falsas doble portadas, tenemos, señores, más de 6 millones de pesos. Un número así hacia arriba, dijo Juliana O'Neill. ¿Y cómo es que, dice ella, comunicando la idea de que este gobierno ha ampliado el programa de medicamentos de alto costo, se invierte para comunicar esto? Pero después de que un funcionario del gobierno dijo que el gobierno no podía sostener dicho programa. Señores, un planteamiento sencillamente contundente. Yo debo ser honesto, yo tenía muy buena, muy pero muy buena imagen de Carlos Pimentel, pero al verlo despacharse con semejante declaración, me queda más que claro que es una persona apática, una persona insensible, y que aquello, lejos de ser una pifia, lejos de ser un paso un falso, lejos de ser una errata, lo único que hace es enrostrarnos que se ha exteriorizado la naturaleza de una persona que no tiene la más mínima facultad de procesar el dolor ajeno. Ese ha de ser Carlos Pimentel. Porque incluso si usted tiene esa convicción de que en términos de manejo gerencial de la cosa pública, el Estado tiene que deshacerse de eso precisamente por la más mínima cuota de sensibilidad que le quede, ¿sabe usted qué hace? Usted se calla y no lo dice. Porque aunque esa sea su convicción, usted está consciente de que hay personas que no podrían tener acceso a esos medicamentos si no es a través de ese programa. Y por honrar el dolor de esas personas, usted se calla. Aunque usted piense que tiene que ser otro mecanismo y no el Estado. Pero él ni siquiera eso hizo. Ni siquiera honró ese dolor. ¿Y por qué no? Porque no tiene esa humana facultad. La facultad de la empatía. No en el sentido que planteó el filósofo y padre de la economía clásica, Adam Smith, en su libro La teoría general de los sentimientos morales. Un clásico mucho antes de la riqueza de las naciones. No. No empatía en ese sentido, sino empatía entendida como la facultad de poder procesar los sentimientos del otro. Y, en consecuencia, comprenderlo e incluso, entonces, hacer causa común con este. Eso le falta a Carlos Pimentel. Él no tiene eso. Y por eso ahora tenemos a una diputada de la fuerza del pueblo planteando algo que deja al gobierno sin respuesta. Y que compromete al presidente Luis Abinader. Y prueba de eso es que el palacio tuvo que pagar millones de pesos en publicidad en portadas falsas en los periódicos para que la opinión pública sepa lo que ha avanzado este gobierno en cuanto al Programa Nacional de Medicamentos de Alto Costo. Yo le creo. Y le creo porque precisamente las declaraciones de Carlos Pimentel obedecen a eso. A que él mismo está viendo un aumento que a él le parece injustificable que se desembolse a través del Estado. Una locura. Porque a él tendríamos que preguntarle, hijo mío, ven acá, Carlos Pimentel, pero ese dinero que sale, esos ocho mil millones insostenibles, corríeme si me equivoco. Eso no se sustrae de los impuestos que se le cobra a la gente. ¿Y cómo tú me vas a decir a mí, Carlos Pimentel, que el dinero que se le quita a la gente a través de los impuestos para sostener el presupuesto no se puede utilizar en medicamentos de alto costo para la parte de esa misma población que no puede comprarlos tenga acceso a ellos? A ti no te pasa eso por la cabeza. O sea, tú me estás diciendo a mí que con el dinero que tú me quitas a través de los impuestos, tú no puedes destinar una partida, en este caso, de ocho mil millones de pesos para que quienes no pueden directamente, debido a su escasa posibilidad económica, puedan entonces obtenerlos a través del Estado. Óyeme, tan solo con esa pregunta, y me parece que fue Edith Febles, muy mal. Inmediatamente Edith Febles escuchó eso, o el que estuviese ahí de entrevistador, debió sacarle el planteamiento que acabo de hacer. Es muy de sentido común. Para mí era inmediatamente cortarle el aire a este fascineroso. Ahí está Juliana O'Neill en el Congreso Nacional. Se la puso difícil al Palacio. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y El Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días El Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia, Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Bolívar Valera se juramentará de manera oficial en el PRM este 14. 14 de este mes de julio. Es la información que tenemos. Hay una candidatura a diputado reservada para el boli que competirá entonces por el PRM. Y hay algo en lo que Bolívar Valera tiene que cuidarse. Él que es una persona que procura cuidar su imagen a un punto que usted no se imagina, pero para bien eso no es criticable. El boli fue candidato a diputado por el PLD. Ganó. En el momento que él se va para el PRM y es blanco positivo de una reserva que le permite competir como diputado, quien lo tenga como como contentante político le va a sacar en cara lo siguiente. Y con esto adelanto el discurso que se va a utilizar para desmontar a Bolívar Valera y que lo seguirá así como a Kevin Durant lo siguió o le sigue ese supuesto lastre de irse a Golden State en 2017 para conseguir un título. Una crítica que a mí en particular me parece injusta, pero bueno, hacia Kevin Durant. Al Bolívar Valera le van a decir tú competiste en el PLD y ganaste con los recursos del Estado y ahora te vas al PRM, te van a dar una diputación reservada, vas a competir con los recursos del Estado, posiblemente ganes, pero no será un triunfo orgánico y le van a sacar eso en cara. Otra cosa que le van a sacar en cara, que yo no sé si es cierto, pero ya lo he escuchado, es que él no se llevó a nadie del PLD. Que lo normal hubiese sido que él se lleve, aunque sea a un presidente de comité de base. Pero ya están diciendo que lo que va a juramentar el PRM es un cascarón. Así es la política. Sin embargo, yo debo reconocer que he visto en el Bolívar a una persona que piensa bien sus movimientos. Eso hay que reconocerlo. Y si al Bolívar en el PLD se la estaban poniendo en China, pues bueno, yo puedo comprender por qué él no pretenda estar en ese partido. Pero esto es política. Y aquí hay mucho de campaña hostil, campaña sucia, campaña engañosa, en fin. Y ya le van a sacar esos trapitos. Ahora, este movimiento hacia el PRM y el hecho de que sea candidato a diputado reservado, tenemos que verlo en otra dirección. Tenemos que verlo en la dirección de la respuesta de Bolívar Valera al PLD y sobre todo a Danilo Medina. Porque lo que en su fuero interno siente el Bolívar es que él tenía más que dar al PLD y el partido no se lo permitió. El Bolívar entiende que él tiene un capital político que simplemente el PLD desperdició. Si usted ve la entrevista que le hizo Roberto Ángel Salcedo, su gran amigo, ahí usted se da cuenta de todo. Fue una entrevista muy sincera, cero pose, cero fascinerismo. O sea, ese Bolívar lo único que tenemos que hacer es un scouting report psicológico. Pero no en el sentido de Luis Jiménez, sino en el sentido, en el marco del juego de poder, señores. Es así como tenemos que ver en verdad la juzgada del Bolívar. Y es una respuesta a Danilo Medina. Es diciéndole, mira, tú te equivocaste. Yo sí tengo que dar en política. Mírame aquí. Soy el candidato a diputado del PRM. Mira cómo esta gente me está sacando el provecho político que ustedes no quisieron. Me ningunearon sin necesidad. Eso es lo que está comunicando, señores, Bolívar Valera con todo este asunto, ¿no? Se juramenta el viernes 14 de julio y tienen para él una diputación reservada. Naturalmente, esto también trae sus problemas porque una candidatura reservada es una plaza que se le quita por default a un miembro orgánico de ese partido. Ese resultado nunca queda fuera de la ecuación. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Pero hasta ahora, por ahí es que van los tiros en el caso del Bolívar. En Resorte Media también cubrimos eventos corporativos y personales para tu empresa o a nivel familiar esa actividad. de una boda, un cumpleaños muy especial en un lugar esplendoroso y tú quieres captar ese momento y dejarlo reservado con toda la nitidez posible. Resorte Media hace eso realidad para ti. En el 829-741-3061 puedes consultar con nuestros planes de cobertura de eventos y transmisión en vivo al más alto nivel de ya sea actividades corporativas, así como eventos personales de gala. Resorte Media. En definitiva, todo lo que tenga que ver con imagen y audio es un asunto que desde acá podemos despachar y dejar satisfecha toda esa imaginación de cómo tiene que ser, cómo tiene que quedar bien. En el 829-741-3061 nos escribes y caramba, y te damos toda la información del lugar para plasmar eso y que se haga realidad con la calidad que nos habitúa, calidad humana.